Armando Escobedo presenta su exposición Bailar para la Eternidad en el Museo de la Música Veracruzana, Casa Doña Falla. El artista cuenta con más de 10 años como cinefotógrafo, productor audiovisual y fotógrafo. Ha incursionado en el cine con documentales institucionales. Aquí hay 9 años de acervo, tal vez hasta un poquito más porque hay unos que no tenemos segura la fecha. Y bueno, aquí la idea es no solo registrar danza, aquí la idea es que la danza y la fotografía colaboren, que creemos una percepción del movimiento, una forma de capturar lo que se siente, ver danza. Detalló que en la exposición presenta una mezcla de fotografía experimental y el trabajo de bailarines, así también para crear una sinergia entre la foto fija y el cuerpo real, es decir, utilizando la danza y la fotografía juntas a fin de crear experiencias nuevas. Han habido más de una ocasión en que los bailarines agradecen el trabajo de la fotografía y bueno, gracias a eso actualmente está esta posibilidad de poder colaborar y de poder crear cosas juntos. La exposición fue curada por Mariana Arroyo, quien explicó. Bailar para la Eternidad es una exposición que antes de tener la forma museística que vemos hoy en este espacio, me atrapó porque estas imágenes nos hablan de la experiencia de las artes escénicas aquí en Jalapa. El Museo de la Música Veracruzana Casa Doña Valla se ubica en la calle Salvador Díaz Mirón, número 21. La entrada es libre. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.